Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo de TVCOP, como todos los días a través de la pantalla de Canal 13. Una jornada bastante fresca, no tan fría como los días anteriores, pero de todas maneras el frío llegó aquí a nuestra ciudad. Y recuerden que a partir de mañana se esperan nuevamente nevadas intensas para la zona cordillerana y para el día viernes se esperan 15 grados bajo cero también para esa zona, pero de todas maneras el frío llega aquí a nuestra ciudad. Por ahora no hay pronóstico de nieve para la zona de Zapala. Estamos en este día miércoles 11 de junio, hoy es el Día del Vecino. Esto sucedió en 1990 cuando se instituyó por decreto en la Ciudad de Buenos Aires y se lo llamó oficialmente Día del Vecino Participativo con el objetivo de destacar el trabajo mancomunado de los vecinos con las entidades públicas. Así que estamos a tiempo, si tiene buena relación con su vecino acérquese y dele el saludo por este día. Ahora sí nosotros vamos a presentar los títulos de esta manera. La Escuela de Patín se prepara para afrontar nuevas competencias. El técnico Pedro Quilodrán, quien dicta clases en la Escuela de Patinaje dependiente de la Municipalidad de Zapala, comentó acerca de cómo están trabajando y cómo se están preparando para los torneos en el mes de junio. Hemos estado en Centenario participando de un torneo en el que nos fue muy bien, de hecho estamos muy contentos por los resultados que obtuvimos. Ahora nos estamos preparando para el 14 de junio viajar a la cuarta fecha del torneo provincial en el Parque Central de Neuquén Capital. Nuestro plantel viene trabajando desde el principio de año y se están preparando para cada competencia. Tomamos cada actividad con la importancia de ser representantes de Zapala. 20 de junio, día de la bandera, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. La Municipalidad de Zapala invita a todos aquellos vecinos de la ciudad que no hayan prometido la bandera a participar de la promesa popular de lealtad a la insignia patria, que se realizará el día 20 de junio próximo. Todos aquellos pobladores que quieran sumarse a este acontecimiento deberán dirigirse al primer piso de la Municipalidad de Zapala o telefónicamente a los números 432-266 o al 1558-7912 o al correo protocolo arroazapala.gov.ar. El acto se llevará a cabo en la esplanada municipal y en caso de mal tiempo se realizará en instalaciones del tiro federal. Muestra fotográfica de reporteros gráficos de Río Negro y Neuquén. El viernes 13 de junio se inaugurará en la Casa de la Juventud a las 18 horas la muestra de los reporteros gráficos de Neuquén y Río Negro, periodos 2012 y 2013, homenaje al compañero Garavaglia. Sin dudas, la muestra de los reporteros gráficos ha demostrado a lo largo de estos años ser una alternativa de convocatoria de gente, alumnos secundarios y comunidad en general y una muy buena manera de poder exponer los mejores trabajos de los fotógrafos en su último año de producción. La Escuela Tepatín, dependiente de la Municipalidad de Zapala, se prepara para los diferentes torneos que tienen previstos para este mes de junio. Estuvieron participando en un encuentro en Centenario, obteniendo muy buenos resultados y ahora se preparan para este próximo sábado 14 de junio, que participarán de la cuarta fecha del torneo provincial en el Parque Central de Neuquén Capital. Bien, nos encontramos con Pedro Quilodrán. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Contanos cómo está funcionando la Escuelita de Patín. Bueno, la verdad que estamos bien. Este año es un año muy lindo que, bueno, tenemos lo que es Escuelita de principiantes que empezamos a trabajar hace un mes y medio y después también estamos con los avanzados y los mejorados y avanzados, perdón, que son los chicos que muchos están en el provincial corriendo. Muy bien. O sea, han viajado bastante, me parece. En lo que es este año, sí. Lo que no pudimos viajar fue ahora a Jujuy, por una cuestión de que era el viaje más caro, era muy carísimo. Eran gastos compartidos. Claro, y la verdad que dependíamos de poder compartir los gastos con otros clubes de Neuquén, que bueno, que no se pudo, pero bueno, ya estamos trabajando igual ahora para Mar del Plata, que es más cerca que ahora en julio. Bien, en julio. Pero ¿tienen otro encuentro antes, ahora el fin de semana? ¿Dónde se van? Este fin de semana, sí, vamos a estar en el parque central en la fecha del provincial. Así que, bueno, ya nos estamos preparando, pese al tiempo que no nos dejó hacer mucho, pero bueno, las ganas están, así que, bueno, ahora estábamos cerrando ya para viajar. Muy bien. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? Mirá, en realidad tenemos 50 chicos, no sé si un poquito más. Tenemos, bueno, 50 chicos que se mantiene la cantidad, pese a que arrancamos con la escuelita, y la verdad que bien, contento, trabajando tranquilo y bueno, para mejorar a estos chicos. Bien. Además, hay una nueva adquisición para el equipo, ¿no? Nuevas camisetas, el equipo de patín nuevo. Sí, bueno, ahora aprovecho tu programa para agradecer a toda la gente de Zapala que nos han comprado un numerito de la rifa del calefactor que se largó hace una semana. La verdad que se rifa en el mes de julio y la mayoría de los padres me estaban comentando que casi todos los números fueron vendidos, el cual eso es para hacer la vestimenta nueva que si Dios quiere la van a estar presentando para el desfile de Zapala. Te quedan vender los tuyos, Pedro, los que tengo acá yo en la mano. Y me quedan, sí, esos poquitos me quedan. La verdad que también me fue bien porque yo también, igual que los chicos, también laburo para tener la ropa que me pertenece a mí también. Bien. Entonces podemos decir que el balance del equipo es muy bueno. La verdad que sí, medio como que me superó la expectativa porque estábamos del año pasado, de principio de año, siempre tratando de arrancar con esto, que si hacíamos la vestimenta nueva de los enteritos los chicos o no. Y estábamos en el arranque y no hacíamos nada. Y en definitiva alargamos hace una semana y ya, bueno, las cosas no han ido bien, así que, bueno, trataremos de mejorar en este aspecto, perdón, y en otros más. Los chicos se prenden igual porque van a tener el equipo de patín nuevo. La verdad que... Con esto de vender números... Sí, la verdad que sí. Yo valorizo mucho, aparte de los chicos que son los que están conmigo en la pista con buen tiempo o malo, valorizo mucho también el trabajo de cada uno de los padres porque hoy por hoy quizás comisión no tenemos, ¿viste? Pero vos cuando te sentás con los padres y les explicás por cuál es el motivo que vamos a trabajar, bueno, pasan estas cosas. Los padres se ponen a laburar a full, ¿viste? Y en esto, en una semana de poder... He podido vender tantos números, la verdad que me sorprendió. Aparte, los padres quizás se prenden mucho porque los chicos han tenido muy buenos resultados. Entonces, ¿quiere decir que el apoyo de ellos sirve? La verdad que sí. Los chicos están andando bien en el provincial. Estamos probando este año en el nacional. Vamos a ver qué expectativas. Estamos buscando, como decirte, el año para saber dónde estamos. Sí, obviamente vamos a tener que tener un preparador físico en cualquier momento para mejorar a estos chicos para el año que viene, para entrar más full en el nacional. Y también estamos trabajando para un encuentro de escuelitas que, si Dios quiere, en octubre se va a hacer en Loncopué con todos los chicos que son principiantes. Muy bien. Actualmente, ¿qué edades tenés en la escuela de patín? Estamos con chicos de 3, 4, 5 años en adelante. Hasta, bueno, tenemos chicos que pasan los 20 años también. Muy bien. ¿Todos con buenos resultados? Sí, la verdad que buenos resultados en lo que hay a nivel, en el provincial vos tenés dos aspectos para correr, en patín en escuela y patín en línea. En lo que es escuela, nosotros como que ya estamos superando las expectativas. Ahora en patín en línea, estamos hasta ahora presentando entre 4 chicos que están en línea, que están, bueno, ahí están subiendo el nivel de a poquitito, están entre séptimo y cuarto en su categoría, tratando de mejorar. Es bueno lo que estamos haciendo, porque están mejorando de a poco. Chicos que hacen 5 o 6 meses que se subieron recién a línea. Y después tenemos un total de 11 chicos que están en línea practicando para subirse después del invierno al provincial en patín profesional que hicimos. Pero vos, ¿cómo los ves como profesor? Lo veo bien. Vamos despacio, con los cuidados que corresponden. Obviamente sabemos que en un año, un año y medio no vamos a lograr grandes cosas, pero después de un año y medio de trabajo creo que tenemos que empezar a reflejar los chicos si venían trabajando bien o no. ¿Siguen practicando en el patinódromo? Estamos en el patinódromo. ¿Están en buenas condiciones? El patinódromo hoy por hoy está suspendido a nivel provincia por las grietas que se abrieron en la pista. Sí, los padres tuvieron una charla con nuestra intendenta y el acuerdo fue de que mejorale el patinódromo, así que esperaremos para mejorarlo. Y tratar de tener a fin de año la fecha que nos corresponde del provincial más la del regional. Ahora, comento, esto lo comento, ¿no? Está la posibilidad que si llega a estar el patinódromo para fin de año mejorado, podríamos llegar a hablar, por una palabra que estuve con el presidente de la Federación Neuquina, está la posibilidad que nos den un nacional para el año que viene. Pero tienen que aprobar desde el comité neuquino que esté en condición el patinódromo como para traer una fecha de esas, y si se lograra hacer, sería lo máximo que podríamos hacer acá en Zapala. Bien, entonces con más razón, incentivar a los vecinos, incentivar a los papás de los chicos y al gobierno municipal para que se pueda condicionar el patinódromo, pues sabemos que desde el año pasado que se están recibiendo algunos reclamos. Sí, sí, pese a los reclamos, en algunas cosas ya se han ido mejorando, obviamente... Aparte es riesgoso para los chicos en las condiciones. Sí, la verdad que sí, las condiciones como para dar clase, si tenemos que buscar el grande objetivo como batir en velocidad, que giramos vueltas en velocidad, no las podríamos hacer hoy en día. Hacemos lo que podemos, pero ya te digo, sé que nos van a mejorar el patinódromo porque creo que después de tantos años ese patinódromo necesita un mejoramiento. La palabra está. Ahora esperaremos, si Dios quiere, de que nos mejoren y lo haríamos homologado, que dijeramos como en la última reglamentación que hay en patinódromo. Pedro, muchas gracias por toda la información. Bueno, les deseamos mucha suerte, mucho éxito para este próximo fin de semana allí en la capital. Bueno, les agradezco un montón y ya a los vecinos, gracias por el tema de la rifa esta. También gracias a todos los que nos ayudan, a Coca-Cola. Lo voy a decir porque me ayudan, ¿viste? Coca-Cola, bueno, el mundo color, la familia, la fiambrería modelo y a toda la gente, mixta, la que si se quieren acercar a la escuela municipal que trabaja de lunes a viernes en el patinódromo, que están las puertas abiertas para cuando quieran venir a patinar. Bien, quedan algunos numeritos. ¿Dónde se puede comunicar la gente con vos? En el patinódromo, todos los días a partir de las 18 horas. Ahí compartíamos entonces la palabra de Pedro Quilodrán, profesor de patín de la escuela municipal, con estas buenas noticias. Esperemos que les vaya muy bien este próximo sábado y además, bueno, tienen indumentaria nueva para el equipo, así que felicitaciones también. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más noticias. Este próximo viernes 20 de junio se celebra una vez más el Día de la Bandera y la municipalidad invita a todos aquellos vecinos que no hayan tenido la oportunidad de prometer la bandera en su momento, pueden hacerlo durante el acto que se va a realizar este viernes 20 de junio a las 11 horas en la explanada municipal. Todos aquellos que estén interesados pueden inscribirse con nombre y apellido en el área de protocolo de la municipalidad porque luego de hacer la promesa a la insignia patria van a recibir un certificado. Claudia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que se está haciendo una convocatoria, ¿puede ser para convocar a todos aquellos vecinos que quizás no tuvieron la oportunidad de jurar la bandera en su momento? ¿Lo pueden hacer ahora? Eso es así, es correcto. Estamos convocando a todos los vecinos y adultos mayores que por alguna causa o razón de niños no lo pudieron efectuar. Los estamos invitando, avalándonos en una ley nacional que fue promulgada en el año 2009, que es la ley 26.481. Esto está todo en permanente contacto, estamos en permanente contacto con la gente del Museo Nacional de la Bandera, quienes nos habilitan a hacer este tipo de actividades, exactamente. Tengamos en cuenta que en este momento se encuentran niños de la Escuela 3, haciendo la promesa ya, ellos están en entero conocimiento, van a tratar de ubicarlos para saludarlos. Bueno, y hacemos la invitación extensiva a todos aquellos ciudadanos, como decía, que quieran prometer la lealtad a nuestra Enseña Patria. Muy bien, el acto va a ser el mismo día, el viernes 20. Es así, el día viernes 20 a las 11 horas, los esperamos a todos. ¿En el monumento a la bandera va a estar? No, 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 es aquí en la esplanada municipal y en caso de que las inclemencias climáticas lo impidan, nos trasladaremos al Club Tiro Federal, que es donde se va a efectuar. Muy bien. Entonces, aquellos que estén interesados, ¿cómo hacen para inscribirse? Porque la idea es entregarles también un diploma después que hagan el juramento. Claro, bueno, lo ideal sería que todos vinieran y se acreditaran, digamos, de alguna manera o que dejaran su nombre y su apellido, para nosotros poder hacer los certificados con su nombre. Si no, van a tener que salir en blanco y se tendrán que llenar, porque lamentablemente no está a nuestro alcance si desconocemos la identidad de las personas. Sí, sería al primer piso, acá en el despacho de gobierno, en intendencia, hablar con alguna de nosotras o cualquier persona nos va a hacer llegar a nosotros por vía mail. También sería el correo electrónico zapala, perdón, el protocolo, arroba zapala.gov, con B larga, punto ar. Pero la idea sería que se acerquen, ¿no?, por esto que mencionábamos recién, que puedan confirmar su presencia con nombre y apellido. Claro, queríamos agregar que el día viernes a las 10 y media de la mañana, así como nos están acompañando también los establecimientos que van a prometer la bandera, las escuelas que van a prometer la bandera con nosotros, que los invitamos a todos aquellos ciudadanos que por algún motivo no tengan forma de comunicarse vía telefónica o vía mail, que se acerquen a las 10 y media de la mañana, las vamos a esperar en el cine y ahí vamos a anotar sus identidades para los diplomas y para orquestar todo lo que va a ser el desplazamiento del acto. ¿Las escuelas primarias ya confirmaron su presencia? Sí, tenemos varias, tenemos varias. Seguimos invitándolas y las seguimos invitando a todas aquellas que se quieran ir sumando, por supuesto. Claudia, aquel que haya tenido la oportunidad de curar la bandera en su momento, pero ¿tiene ganas de hacerlo ahora? Porque con todo esto del mundial es como que estamos todos un poco más argentinos, ¿no? Por ahí quizás hay alguien que quiere volver a hacerlo. ¿Puede hacerlo? En realidad el ceremonial impide prometer dos veces la bandera. Los alumnos que van a... que en realidad las escuelas van a hacer su promesa de lealtad a la bandera en los establecimientos propios. Y ese día van a venir a reafirmar esa promesa. Por ahí, si los adultos mayores que hubieran prometido quieren reafirmar, bienvenido sea. Será una reafirmación, no una promesa doble, digamos. ¿Sí? Entonces, el viernes a las 11 es el acto. El viernes 20 a las 11 de la mañana esperamos a todos los ciudadanos zapalinos y a todos los alumnos de cuarto grado que nos quieran acompañar. ¿Quiénes van a acompañar este acto? ¿Autoridades? ¿El Ejército? ¿Con la banda? Sí, estamos informados que el Ejército también va a tener otras actividades, así que a nivel cerrado, digamos, vienen autoridades del Ejército, así que esperamos contar con la presencia de la banda, como nos acompaña siempre, con total gentileza. Igualmente está planeado un chocolate, pero estamos todos supeditados a esa actividad interna que ellos tienen. Esperemos contar con la presencia de ellos, como siempre. Claudia, muchas gracias. No, gracias a ustedes y buenos días. Buena alternativa, entonces, para todos aquellos vecinos que no han tenido la posibilidad de prometer la bandera. Este próximo 20 de junio lo pueden hacer allí en el Acto Central, en la explanada municipal, o en caso de estar feo el tiempo, se va a trasladar al tiro federal, pero de todas maneras el acto se va a realizar. Así que se los espera a todos en protocolo para que puedan inscribirse. Vamos a una segunda y última pausa. Volvemos enseguida con más noticias. Tercera edición de muestra fotográfica de reporteros gráficos de Neuquén y Río Negro. La apertura será este próximo viernes a las 18 horas en la Casa de la Juventud y la misma se extenderá hasta el viernes 20 de junio. Se viene otra muestra de fotografía que se va a estar realizando aquí en la Casa de la Juventud, ¿no? La tercera edición, ¿puede ser? Sí, tercer año que se trae la muestra de la Juventud de la Municipal de San Pala, acá en la Casa de la Juventud, se hizo en el 2012, en el 2013, y bueno, este año, por suerte, una vez más vamos a poder disfrutar de esta muestra que ya los chicos, los reporteros gráficos de Neuquén y Río Negro acercan por toda la provincia, y bueno, esta semana, a partir del día viernes, a las 18, que es la apertura, se va a poder disfrutar acá en Zapala la muestra. Así que me dijeron que están muy buenas las fotos, así que los esperamos a todos a que vengan. Viernes 13 de junio, ¿y hasta cuándo se extiende? Hasta el viernes 21, hasta el viernes 21, el fin de semana va a estar abierta. El viernes 21 es feriado, sí, bueno. Sí, pero vamos, creo que si no la levantan antes, antes, por no ser una cuestión de que tienen que ir a otro lugar, creo que sí, en Cutralcó la muestra, pero el 21 inclusive van a estar acá, y va a ser, el fin de semana te decía, va a estar abierta a partir de las 17, la Casa de la Juventud, y hasta las 20, para que también los que no puedan en la semana, que puedan venir a disfrutar el sábado o el domingo. Bien, y durante la semana, ¿cuáles son los horarios en que pueden acercarse? Porque recordemos que los chicos tienen sus actividades también. Sí, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde podrán visitarla, y a la tarde de 17 a 20 también pueden visitar. Nosotros la semana próxima, algunos talleres que dictamos acá en la Casa de la Juventud vamos a suspenderlos, por una cuestión de que ocupa mucho espacio las muestras, son cuadros grandes, así que por lo menos algunos talleres que, como de baile, hip hop y ping pong, lo vamos a tener que levantar. Así que invitamos a todos los vecinos, a los mismos jóvenes que están envueltas por ahí, que les gusta la fotografía, que se acerquen a charlar con los reporteros gráficos, que la verdad que tienen muy buena información y las fotos que toman son muy piolas. Y además ellos también este año me comentaban ayer que la idea es dar también algunas charlas, así que seguramente se van a estar enterando de alguna charla de fotografía para los interesados. Muy bien. Esta es la muestra, periodo 2012-2013. Periodo 2012-2013, sí, porque eso va a ser mitad de año del 2012 y todo lo que fue el 2013, los hechos periodísticos más importantes de la provincia de Reionero y Nauquén, así que sí, 2012-2013. Muy bien. ¿Homenaje a quién es esta vez? Rodolfo, me tengo que fijar, Garabaglia. Rodolfo Garabaglia es la muestra, así que vamos a estar esperándolos para que asistan. El año pasado tuvimos mucha asistencia de gente, no tanto en la apertura, porque hubo por ahí la difusión, a veces cuesta que la gente se entere por la cantidad de actividades que propone la municipalidad. Así que bueno, invitamos a que esta vez sea diferente, que se vengan el viernes a las 6, 6 y media de la tarde a la apertura y a disfrutar de un montón de cuadros. Acá todo el salón grande de la Casa de la Juventud y el aula temática también están expuestos y la verdad que son muy lindos para apreciar. Bien, como decías vos, son cuadros en tamaño grande. Sí, no tengo la medida exacta, pero sí, los dos años anteriores son cuadros muy, muy grandes y son muy lindas fotografías, la verdad que te llama mucho la atención y la verdad que quedan... a nosotros nos viste un montón la Casa de la Juventud y cada vez también notamos que a los jóvenes les encanta el tema de la fotografía, es por eso que también nosotros el año pasado a raíz de esto propusimos una clínica de fotografía en la Semana de la Juventud y bueno, también nos ayuda a nosotros como para ir teniendo un sondeo de cuáles son los jóvenes que les gustaría y quizás algún día poder hacer algún taller de fotografía que no necesariamente, como hicimos el año pasado, tenés que tener una máquina grande para sacar fotos sino a veces con... Romina Gret lo dictó en ese momento con un celular, les enseñaba el tema de los megapíxeles y demás así que los jóvenes también ayudan. Y te digo, a nosotros nos llevan muchas consultas de fotografía, es por eso que los invitamos el viernes a que se acerquen a la Casa de la Juventud y toda la semana que viene a disfrutar de la muestra. La entrada es libre y gratuita. Sí, 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 la entrada es libre y gratuita, a partir de las 18 ya vamos a colgar el viernes a la mañana con los reporteros que vienen de Neuquén y ya a partir de las 6 queda habilitada para que todo el mundo la pueda ver. Bien, ¿esto es solo exposición? Solo exposición, sí, como te decía recién, ellos me comentaban ayer que quizás vamos a programar alguna charla con algún secundario que esté interesado, pero bueno, tenemos que terminarlo de coordinar el día viernes cuando estén ellos acá. Bien, esto de que a los jóvenes les interesa más la fotografía, por ahí lo podemos ver, ¿no? O relacionarlo con las redes sociales, para la foto de perfil, la foto de portada, siempre podemos ver en los contactos que uno tiene en el Face, ¿no? Los jovencitos siempre tratando de hacer sesiones de fotos. Sí, la verdad que eso es cierto, las redes sociales han ayudado un montón y también han ayudado que a dónde vas o viajes que hacen los chicos, siempre la máquina de fotos está presente y la verdad que hoy la tecnología ha avanzado muchísimo y podés sacar unas fotos muy buenas. Y los jóvenes es como una tendencia que se ha dado del tema de la fotografía, de la filmación, así que sabemos que le consultan a veces a los chicos de juventud y recibimos llamados la semana pasada viendo cuándo se puede llegar a abrir un taller de fotografía y sabemos que en la ciudad se estuvo dictando también con mucha concurrencia. Así que bueno, esta muestra me parece que está buena para que los interesados se acerquen, charlen con los reporteros que son quienes toman la foto, que trabajan de eso y que tienen mucha idea, así que los esperamos para que vengan a sacarse todas las dudas. Muy bien. Entonces el viernes 13 a partir de las 18. Sí, a partir de las 18 los esperamos, vamos a hacer una apertura acá, seguramente va a estar nuestro intendente y bueno, vienen reporteros de Neuquén y de Río Negro a hacer la apertura. Ahora, como te decía recién, mañana o esta tarde ya llegan los cuadros y colgamos entre mañana y el viernes como para ya hacer la apertura a 18 horas. Más noticias. La obra de la Estación Espacial China culminará en febrero del 2015. Se prevé que el proyecto de la obra civil culmine en febrero del 2015, cuando se llevará a cabo la instalación de la antena que permitirá la comunicación con las naves que China envía al espacio en el 2016. El secretario de Gestión Pública, Rodolfo Lefite, recorrió la obra de la Estación Espacial ubicada en el norte de Bajada del Agrio. Lefite explicó que es una obra de gran envergadura. Para febrero del 2015 van a empezar ya a instalar la antena, con lo cual toda la infraestructura tiene que estar lista. El proyecto, que es llevado a cabo por la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, genera trabajo para 150 habitantes de las lajas Longcopue y Zapala. El director del proyecto, Lin Yang, expresó que este proyecto es muy importante en el terreno científico y tecnológico y en la relación entre los dos países. Con respecto a su experiencia en la estadía en la provincia, señaló que la gente en la provincia de Neuquén es muy amable, nos han dado mucha atención y mucho respaldo. La Estación Espacial China, que se está emplazando en Bajada del Agrio, segunda en el país, junto a la Europea ubicada en Malargue, demandará una inversión de 300 millones de pesos. Esta tercera estación espacial china, en el planeta, tiene el fin de implementar el programa de exploración lunar, que necesita de una antena colocada en el hemisferio sur para cubrir la totalidad del espectro necesario para el monitoreo de los satélites de su nacionalidad las 24 horas. Las otras dos se encuentran en territorio chino y la locación neuquina fue seleccionada por su ubicación estratégica y la ausencia de interferencias de otras frecuencias. Zapala pedirá ayuda para el aguinaldo. El municipio zapalino solicitará un respaldo económico al gobierno provincial para hacer frente al pago de aguinaldo de los trabajadores. Así lo confirmó la Intendente Soledad Martínez, quien en los próximos días oficializará el pedido, aunque todavía no está fijado el monto. Vamos a pedir un aporte económico que nos permita cancelar en forma total del medio aguinaldo los primeros días de julio, aseguró Martínez. Además agregó que venimos realizando un trabajo muy serio en materia de la administración de los recursos y generación de nuevos ingresos a partir del incremento en los porcentajes del cumplimiento que permitió que no tuviéramos que solicitar otras ayudas a lo largo del año. Si bien no se brindaron detalles sobre el monto a solicitar, Martínez confirmó que será una suma cercana a los 5 millones de pesos que permitirá el pago del sueldo anual complementario de los agentes municipales. El gobierno de la provincia ya había anunciado que iba a auxiliar a las comunas que necesitaran de recursos extras a lo largo del año. En el caso de Zapala, el planteo será exclusivamente para el aguinaldo, ya que los salarios mensuales de los empleados, alrededor de 200 millones de pesos, se vienen cancelando con recursos propios del municipio surgidos de la coparticipación y de los impuestos comunales. Club Tiro Federal convoca a Asamblea General Ordinaria. El Club Tiro Federal de Zapala convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria fuera de término para el día 26 de junio del 2014 a las 21 horas en la sede del club. Cita en Chiclanas, número 145 de Zapala, a fin de tratar el siguiente orden del día. En primer lugar, designar dos socios para rubricar el acta. Segundo punto, razones del llamado fuera de término. Y tercero, tratamiento de los ejercicios contables número 92 y número 93. Firma este comunicado Héctor Roldán, presidente del Club Tiro Federal Zapala. Pasamos ahora a los datos del tiempo para mañana jueves 12 de junio. Tendremos cielo parcial nublado con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero y una máxima que no supera los 7 grados. Presión atmosférica en ascenso, vientos de 10 a 25 kilómetros por hora del sector sudoeste. Además, les informamos que la Ruta Nacional número 242, tramo Aduana Límite, se encuentra transitable con extrema precaución, calzada resbaladiza por hielo, uso obligatorio de cadenas, visibilidad reducida por viento blanco, equipos operando. Paso Internacional habilitado. La Ruta número 26, Ruta Provincial, tramo Hualcupén-Cabiahue, se encuentra intransitable, acumulación de nieve sobre calzada, equipos operando. Y de esta manera finalizamos el servicio informativo de este día miércoles 11. Gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla. Nosotros volvemos mañana, como todos los días, a las 20.30 por la pantalla del 3C para informarle todo lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Que tengan muy buenas noches y será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!